Amigos y espero para antes, no, no les voy a hacer la review de un clip sujetador de papeles, no. ¿Qué tal? Soy Lord Jules y esta vez vamos con esta figura que, a pesar de que es muy pequeña y es un arma bastante chistosía y un personaje popular, es altamente recomendable que ustedes la tengan en su colección. Se trata de Legends de Combiner Wars Shockwave, que en su caso se convierte en el arma que va a utilizar este, ándale, Shockwave Brutigus, ¿verdad? De la misma línea. Y bueno, vamos a quitar el clipcito y vamos a analizarla, ¿verdad? Gracias. Este, pues tiene aquí el agitamento, ¿verdad? Para guardar el que la empuñe el combiner, aunque es un poco complicado para mí este tipo de empuñamiento. Sería cuestión de removerle un, un, el, este por acá y ponerla aquí, este, que se sujete con este. Aunque también se supone que se adhiere a un slot, a un slot, perdón, este, en su modo vehículo, pero la verdad es una pieza que luce también así por sí sola, ¿no? La podemos utilizar con cualquier otro combiner que tengamos en mano, ¿no? Digo, para eso se trata. Entonces podemos ver aquí este, todo el, el, el logotipo. Este es plástico, igual también plástico. Esto está pintadito, pintado para acá, casi del mismo tono, casi del mismo tono. No entiendo por qué se ve aquí de ese morado, pero es un morado más, más, este, encendido. Eso es de plástico traducido. Y aquí también podemos ver su, su cañón, su reel donde, pues, dispara, ¿no? Eh, se ve muy bonito así. Y es una transformación muy, muy, muy sencilla, pero a la vez muy elegante. Y entonces, así que podemos ver que tiene, aquí se le ve su, su, un bracito, que es su arma, brazo, soldadora, pistola, y aquí tiene este brazo que es su, pues, realidad es un, su mano, es un, pues, una bola con los para que podamos poner este, algo ahí, ¿no? Por ejemplo. Este, bueno, y para transformarlo, pues, es muy, muy sencillo. Eh, obviamente la pistola es así. Vamos a... Ah, y también tiene su visor, su típico visor acá, para que, pues, su mirilla, más bien, para que le atinen acá al maluco. Ahí se ve. Ahí se ve la mirilla. Se ve bien, ¿no? Mucho detalle de esculpido y todo, se ve, se ve muy bien, se ve bastante bien. Nada más que mi cámara, ah, hagan de cuenta que yo sí veo, si no veo. Vamos a transformarlo, ¿verdad? Eh, vamos a ponerle este. Vamos a abrir sus pies con cuidado, no traten de tener las uñas tan cortas como yo. Déjense un poquito largo, no, o si no, este. Ahí está. Vamos a separar esto, que se van a hacer convertir en sus pies. Y vamos a... Aquí tiene este ensamble, este, como... Ahí, güey, tiene aquí una articulación, como un tornillo, que se tiene que separar de esta manera para que forme bien las caderas. Entonces, recordemos que este es el frente. Vamos a bajarlo así, ya que está bien levantado. Y las volvemos y trazemos el piecito así. Ahí les va otra vez. Procurando que aquí tiene el bolt joint, la entrada del bolt joint quede en medio. O sea, lo vamos a bajar así. La vamos a voltear así. Y bajamos el piecito así, ¿ok? Ya lo tenemos en su posición de levantando las manos. Muy bien. Esperen un segundo. ¡Oh! Ahí está. Es en su posición de levantando las manos. Vamos a... Vamos a subirnos un poquito. ¡Oh! Ya se me iba a ir. Ahí está. Vamos a separar... Nunca prestes un tripies, amigos. Se los dejan todos descuadrados. Vamos a separar los brazos así. Y esto, el mango, se atora aquí de unos postes. Vamos a verlos. Ahí se alcanza a ver, ¿ya vieron? Y aquí tienen los agujeritos. Entonces vamos a bajarlos para que formen los hombros. Y ya tenemos aquí su bracito, ¿verdad? El otro bracito así. Ahora vamos a bajar la toma para que, pues, si van a decir, pues, que sigue. Pues, sí, pues, no. Y todo esto donde venía ensamblado y la mirilla se replega hacia atrás, pero al replegarlo hacia atrás, sale... ¡Oh! La cabeza y la cara de Shockwave. Esto lo podemos replegar de esta manera, ¿sí? Para que no estorbe y forme la mochilita que tiene. Y tenemos a Shockwave, señoras y señores, trans, más y trans. Pues, sí, público en general, ¿verdad? Tenemos a Shockwave de Combiner Wars. Hay que darle bien sus sombritos aquí, que quede bien, que quede chulo. Y vamos a hacer el típico acercamiento, ¿verdad? Mi staff zoom ya... Pues, no sé mucho detalle. La articulación es buena. Movemos los hombros, los codos. Muy bien. Igual de esta mano. La cabeza también tiene un ball joint. Lo podemos poner mirando hacia un lado, mirando hacia el otro. Y aparte se ve muy padre, ¿eh? Tiene su LED ahí pintado. Eh... Desafortunadamente o afortunadamente Takara va a hacer una versión con un... Creo que se llama Cancer, su robotito este de la línea que le va a sacar en Titan Returns, versión Takara. No lo he visto a color, pero estaría interesante adquirirlo y hacerle una comparativa con este. Podemos ver que tiene un alto... Este, aquí, perdón. Pecho traslúcido, su logotipo Decepticon. Sus zaps de hierro, porque son de hierro, porque véanlo como está acá. La articulación de las caderas, pues, las mueve los muslos, como podemos ver aquí. Rodillas. A ver si cómo se ven las rodillas. Ahí están. Rodillas las mueve. Pies, pues, sus pies son de esta manera. No se mueven para ningún lado ni para el otro. Entonces, pues... Si es posable, si no tiene articulación en la cintura, no. Entonces, lo podemos poner así como... Pues, como... Lo van a poner nuestros amigos los japos. Ahí está. Una gran figura, ¿eh? De verdad. Vale mucho la pena. Altamente recomendable. Digo, ahorita creo que hasta en los Walmarts está, como les venía comentando, en tiendas departamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no duden en adquirirla, amigos. Y... Vamos a verla así, ¿no? Se pone una pose muy dinamicón acá. Muy loca. Está bien. Me agrada mucho la figura. Y espero que les haya agradado esta revisada. Espero que se suscriban y compartan este video. Y... Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Y les hasta luego. Nada, no es cierto. Bye. ¡Gracias!